Tiene la palabra la diputada Vanessa Silei. Gracias, Presidente. Bueno, estamos con un tiempo transcurrido de lo que fue la primera vez que el teletrabajo intentó regularse en la Cámara de Diputados, que lleva 18 años. El primer proyecto que se presentó fue en el año 2002. Y hace 12 años, no, 13 años, en el año 2007, durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentaba el primer proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación sobre este tema, teletrabajo. Para regular un régimen que hoy, como dijo el Ministro de Trabajo en la Comisión Informativa, se nos vino encima por la pandemia, por el aislamiento, por el COVID-19, pero que ya existía y que ya habían intentado muchos diputados y diputadas que esto se trate. Quiero recordar a un compañero, un diputado, que recuerdo que cuando yo entré a esta casa me insistía mucho con el tema que es el compañero Carlos Castañeto, que era uno de los autores del proyecto de teletrabajo, que ya perdió Estado Parlamentario, pero lo tuvimos igual como precedente en consideración en la Comisión, así como el proyecto que ingresaron en el año 2007. Pero después de analizar los 20 proyectos de ley que fueron ingresados en la Cámara de Diputados y todos este año, algunos con representaciones, pero la enorme y la más inmensa mayoría fueron ingresados este año. Llegamos a la conclusión de que hay un interés social de que este tema se regule y de que el interés social por que este tema esté regulado tiene que ver con todos los actores de la vida social. Tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con el sector privado, el sector empresario y tiene que ver con el Estado también, que es el encargado de regularla. Por eso, por eso es que en la Comisión de Trabajo hemos decidido hacer informativas donde invitemos a todos estos sectores sociales que en definitiva conforman lo que es el diálogo tripartito. Empleadores, trabajadores y Estado. vinieron y expusieron respecto de esta modalidad laboral del teletrabajo las centrales sindicales, vinieron los sindicatos telefónicos e informáticos. En otra informativa que hicimos vino no solamente el Ministerio de Trabajo, sino hubo una participación muy importante del Ministerio de la Mujer y las Diversidades que fue la directora de Políticas de Cuidado, la directora nacional de Políticas de Cuidado, porque había un interés muy grande de todos los bloques de que este proyecto tenga perspectiva de género y que se contemple especialmente, y así quedó en el dictamen que hoy tenemos para tratar, a las tareas de cuidado como un trabajo que requiere que también se lo reconozca, que se lo visibilice y que se le otorgue derechos. Y eso hicimos en este dictamen que hoy estamos tratando en el recinto. También vinieron las cámaras empresariales. Por nuestra Cámara de Diputados, vía telemática pasó la WIA, la CAME, APIME, la PESA de Empresarios Nacionales. Vinieron jueces y juezas de la Justicia Nacional del Trabajo y de la Justicia Provincial del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Entonces vinieron especialistas. Incluso vino Viviana Díaz, que es la persona que ocupó el cargo en el Ministerio del Trabajo del año 2003 a 2016 sobre un programa especial de teletrabajo. Después del 2016 no sé qué habrá pasado con ese programa. Pero yo quiero resaltar el trabajo que pudimos llevar adelante porque sé que mis compañeros y compañeras van a hablar mucho del contenido. de cada uno de los institutos que se regulan en este dictamen de mayoría. Y voy a resaltar una cosa. Es un dictamen de mayoría que solo creo que por casualidad no fue unanimidad porque el dictamen de minoría es igual al de mayoría solo con una diferencia de dos artículos. Es bueno decirlo a esto. Y en ese trabajo que se realizó pondera mucho la Cámara de Diputados y Diputadas. Pondera mucho porque pudimos llevar a cabo la conjunción de intereses contrapuestos. Y sí, cuando se está regulando una norma laboral siempre hay intereses contrapuestos porque la relación del trabajo se hace entre partes desiguales. Pero el principio fundamental de una norma laboral y como es esta que vamos a estar votando en el día de hoy es que proteja la parte más débil de esa relación. Y me da mucho orgullo que la Cámara de Diputados haya emitido un dictamen casi por unanimidad que sea protectorio del trabajo. Claramente que cuando tenemos que conjugar los intereses de las tres partes del diálogo social no va a salir el proyecto que yo presenté que presentó el otro diputado que presentó la otra diputada porque lo que queríamos arribar era un consenso y lo logramos. No va a salir el proyecto de nadie va a salir el proyecto del consenso el proyecto que demanda la sociedad y que en este caso protege a los trabajadores y trabajadoras que realizan la modalidad del teletrabajo que están teletrabajando desde su casa. Y creo que esa demanda social fue rápidamente tomada por todos los 20 diputados y diputadas que presentaron proyectos y fue rápidamente tomada desde el rol institucional que tiene que tener la Cámara de Diputados y que tuvo en esta discusión en esta particular y especial discusión. Y en ese sentido ponderemos al Estado entonces también ponderemos al Estado porque somos servidores públicos y esto yo lo dije en la Comisión y lo sostengo como realmente lo sostengo como una bandera que a veces me disgusta cuando hay propios políticos que critican a los políticos y qué sería de los más humildes qué sería de los trabajadores y trabajadoras sin representantes que defiendan sus intereses y que por ende defiendan el rol del Estado. El teletrabajo que algunos dicen llegó para quedarse a mí me gusta mejor que lo entendamos como lo que dice el proyecto como una modalidad laboral que necesitaba ser regulada porque como decía Escalabrino y Ortiz todo lo que no está regulado expresamente a favor de la parte más débil queda tácitamente regulado a favor de la parte más poderosa porque no es el poderoso quien necesita la ley porque ya tiene el ejercicio de su propia fuerza y en ese sentido si no regulábamos y si no regulamos y si no votamos hoy acá y después trabajamos para que finalmente los argentinos y argentinas tengamos una ley casi única en el mundo porque hay que leer el derecho comparado y esto se está discutiendo hoy día en España hoy se está discutiendo en España ellos saliendo de la pandemia están discutiendo una norma que hace poquito un compañero me facilitó hoy hoy me facilitó una nota del país donde se enumeran los institutos del teletrabajo que está discutiendo el Parlamento Español y para buena noticia y para tradición de la normativa laboral argentina no solamente contiene los mismos que tiene nuestro nuestro proyecto este proyecto que estamos discutiendo hoy acá sino que nuestro proyecto contiene derechos que ni siquiera aparecen en la letra de aquella ley que se está discutiendo en España como por ejemplo los derechos sindicales que nuestro proyecto le destina dos artículos a garantizar los mismos derechos sindicales que tiene el trabajador presencial de los que tiene la persona que teletrabaja en su casa por ejemplo las tareas de cuidado estamos incorporando por primera vez expresamente la regulación de las tareas de cuidado con un derecho en una norma laboral por ejemplo la desconexión digital que es algo que muchos y muchas plantean que debe hacerse para todos los trabajadores y trabajadoras y es cierto serán próximas discusiones que daremos pero era urgente y era obligatorio poner la desconexión digital cuando hablamos del teletrabajo fundamental el artículo que le da a la autoridad de aplicación las potestades para la creación de un registro donde se evite algo o se intenta evitar algo en esta norma que es el trabajo no registrado el trabajo no registrado la flexibilización laboral todas esas cosas que hoy las personas que hacen teletrabajo no digo hoy previo a la pandemia las personas que hacen teletrabajo la padecían salarios más bajos en negro fuera de todo convenio fuera de toda protección eso es lo que intentamos y eso es lo que proponemos con este proyecto de ley y es histórico porque además también refiere a esas personas que trabajan así como personas que trabajan porque esto lo hablé mucho con la diputada de Córdoba Gabriela Esteves vaya redondeando diputada ay sí perdón y lo hablé mucho con ella cuando muchos diputados proponían que se denomine trabajadores y trabajadoras y ella me explicaba la necesidad de que el contenido de las leyes contenga la diversidad de personas que hay en nuestra sociedad y el compromiso nuestro SS y así hemos utilizado el lenguaje alrededor de toda la ley finalmente y para redondear quiero agradecerle al diputado Albor Cantar vicepresidente de la comisión de legislación del trabajo por porque es bueno trabajar con una persona que tenga honestidad intelectual y el diputado la tiene y me parece que esas cosas hay que reconocerlas más allá de que tenemos diferencias y de que han hecho sus disidencias parciales el bloque de Cambiemos creo que el trabajo que se hizo es muy bueno y hay que valorarlo y quiero agradecer al presidente de nuestro bloque Máximo Kirchner que veníamos hablando de este tema incluso un poquito antes de que empiece la pandemia y fue quien permitió e impulsó que saquemos una norma protectoria del trabajo para aquellas personas que realizan el teletrabajo y por supuesto al presidente de la Cámara de Diputados que nos facilitó toda esta discusión de manera telemática de manera difícil pero que se hizo con mucha armonía por suerte pero que no fue fácil llevarla adelante a lo largo de un mes de trabajo sin descanso y para finalizar no nos olvidemos que detrás de todo lo que hacemos detrás de esta sesión hay trabajadores y trabajadoras que son el personal legislativo que siempre está esforzándose más de lo que incluso lo hacían antes para que este congreso pueda funcionar así que mis palabras son de agradecimiento y también de agradecimiento a uno de los autores que de estos proyectos que es el compañero Walter Correa proyecto del cual yo soy cofirmante y proyecto del cual se ha nutrido muchísimo este dictamen para llegar hoy al recinto así que a este compañero que hoy no está acá que se está recuperando y que se está cuidando mucho y que está muy bien por suerte pero es el compañero que militó mucho para que esto sea posible y le lleve beneficios a los trabajadores y trabajadoras muchas gracias señor presidente gracias diputada Vanessa Siley